Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4 el capítulo de los elegidos y en el anterior capítulo ya hemos terminado de disipar las barreras venciendo a Amon y a este dinosaurio cuyo nombre no me acuerdo o me cuesta pronunciar y si no es que hayan hecho multiclones de sombras sino que habían tres de ellos me imagino que quien hablaba era el líder pero saber cuál de ellos era el líder e invocó a sus hermanos, primos o lo que sea y Amon, resulta que Amon era quien estaba detrás de lo del incidente de Rosa y todo eso y por su culpa Charo ya odia a la humanidad con todo su ser la odia más si quiere eliminarla pero no lo vamos a permitir, sin más que decir vamos a darle comienzo a esta aventura y aquí tenemos el castillo de Star el carnicero wow esta vez si nos enfrentaremos a estos guerreros de terracota me imagino que eran los mismos que me sacaban en el en la torre no y listo vamos a darle comienzo a la voltiza hacia este guerrero de terracota y si voy a ahorrarme los pepes de nuestro héroe sobre todo vaya este guerrero de terracota si que es inmune con violencia bueno este es con violencia tarde de dormir a uno a un solo objeto y nada mejor dejemoslo así en este momento voy a enfrentarme a todos los guerreros de terracota esos guerreros de terracota son bueno voy a tratar de debilitar sus defensas debilitación no le afecta las magias está bien báculo de magma guau alena menudo golpear y ahí viene el otro el último guerrero de terracota una mejor vamos a sacarlo de una y que más ya lo le haga la debilitación y fallo el la somnolencia del terracota uy ese ragnasi que mete con todas las de la ley y listo voy a usar el conjuro paso seguro para que podamos pasar por ese suelo electrificado y ahí tenemos unos gubernos emperadores y un tres gubernos emperadores y un príncipe de las tinieblas voy a atacar a las tinieblas a hacerle focus no le afecta al príncipe de las explosiones vaya así que resisten estos dragones a las explosiones debería atacar al príncipe de las tinieblas mientras que vaya a atacar a esos dragones a estos gubernos emperadores aunque lo que me va a tocar es curar y vamos a usar super encendio en estos gubernos emperadores la arena está con poca salud y listo super encendio ya nos hemos curado con la omnicuración estos dragones si que meten durísimo esta vez si voy a enfocarme en pegar mientras la arena va usando sus ataques mágicos ya que de pegar pega poco a lo físico de físico pega poco y solamente queda uno y con este ganamos y si a principios yo creía que derrotando a esos guerreros de terracota me dejarían pasar esto sí que parece un laberinto no es respuesta no es más que un esqueleto wow cuántos habitaciones cuántos pasillos tiene este castillo ahora aquí ya tiene un conjuro útil voy a mirar por aquí primero voy a usar el paso seguro ups dije paso seguro casi me equivoco de conjuro una mini medalla perfecto menos mal que viene por aquí si no me hubiera perdido la mini medalla me imagino que necesito un ascensor o algo puede decirlo así como pasó con el capricho del varón no sospeche no sospeche desde un principio vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí los flota copia vaya vaya nombre vamos a usar el boom ataque ataque y boom metamorfosis se transforma en maya fragnar más rayan y vaya así se ven los personajes en plena batalla una copia de maya quedaba eliminada y bueno ahí tenemos está claro que Alena ataca con los puños wow un menudo golpe de Alena super ataque Igneo y ganamos y listo vamos a pasar por aquí este si que es un evento con todas con letras mayúsculas no hay respuesta es un cadáver bueno se dijo se pilló esos cofres bien si no también y llegamos a nuestro destino imagino que esta es la batalla final así que sin más que decir vamos a darle comienzo bueno antes voy a mirar si puedo hacer tele regreso hasta no no parece así que bueno no pasa nada es más voy a colocar lo que es agua mágica en caso tal es que tengamos necesitamos tal es que necesitemos y si hemos acumulado frascos de agua mágica y los anillos de oración bueno los anillos de oración dudo que los usemos en batalla vamos a ir al destino y hora de usar el cuerno del varón que los tenemos en ese bolsillo vamos a llamar a la caballería y listo la caballería va en camino voy a prepararme para la batalla y voy a usar el anillo de curación digo el anillo de oración para tener la magia hasta tope aquí viene la batalla final esa batalla decidirá el destino del mundo por eso voy a tener al máximo todo el mana posible sin más que decir llegó el momento de la batalla final y ahí está Saro el camisero transformado en Stark el Saro evolucionado Ark como osan molestarme soy Saro el carnicero he vuelto a despertar como el señor de los monstruos Ark no sé nada de mi pasado no recuerdo nada pero sé lo que debo hacer Ark debo reivindicar a toda la raza humana y que comience la batalla final contra Saro el carnicero la batalla final por defecto vamos a usar multi fortalecimientos aunque debería poner debía haber puesto por día para una mejor mejor así vaya ese Saro sí que pega duro creo que mejor me voy a ahorrar los PP para curar aunque parece ser Kirill vaya menú esquivada se pegó el R uy apenas recibió uno de daño si es así imagínate con la armadura metalíquida que aumenta más la defensa al principio podría equiparse la ley pero nada mejor decidir dejarlo con el equipamiento de ser un tier tal como la web como lo tenemos voy a cambiar a Kirill y por jodia para que nos potencie el ataque con el conjuro doble potencia nuestro héroe queda por fortalecido aumentamos el poder ofensivo de nuestro héroe y wow ahora pegamos duro y ahora potenciará a Ragnar McTrayan doble potencia para aplicar el poder de McTrayan y ahora vamos a aplicar el poder de Elena doble potencia vamos y claro no iba a ser menos en tener doble turno después todo es el jefe final por defecto y ahora al debilitar se ha dicho debilización y ahora si le pegamos bien duro y si salvo se autoamputa el brazo eso se va a poner interesante voy a dejar aquí un momentico para colocar a Mina y así pegarle a a a claro es una lástima que no haya usado doble potencia en Mina pero debería colocar más bien a Kirill y que nos cure con multicuración como tiene la resurrección plena pues sería de mucha ayuda la defensa de Kirill volvió a la normalidad una vez ahora menos mal que que coloque a Kirill porque si no vamos a usar multifortalecimiento y ahora si nos va a pegar bien duro y ya le pegaremos normal no me acuerdo si si cuantas veces lo utilicé en estos momentos pero vamos a intentarlo una vez más o si acaso usen un ataque oh oh eso es malo uis 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 saro se auto amputa el brazo y si queda sin brazos ahora va a tocar hacer respiración plena para el héroe y vaya a pesar de hacer ha hecho con puro salvo recibió un daño de parte de las armaduras de jugar de reinar raro no lo siguiente y y y listo como usar fortalecimiento en el aire ya que en el resto ya lo usted en múltiples fortalecimientos parece que alguien vaya a tener que reemplazar a alguien para así debilitarlo y y listo y listo ahí tenemos hemos cambiado para así los dos ataques y mientras uno hace un fortalecimiento el otro aumenta la potencia de los ataques aunque aunque podría haber usado la la espada de cenicia en fin ya en otra ocasión lo haré easy voy a usar la espada de cenicia ah claro olvidé jejeje es tremendo si que soy muy olvidadizo vamos a usar la doble potencia en ragnar estoy teniendo a body y a kirill de apoyo menos mal que le hemos eliminado esta espada produce onda perjudicial el cual le eliminan los potenciadores o si algo bueno vamos a una mega helada o no mejor super helada o debilitación para que le peguemos más a 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 o y voy a muere en fin y llega el momento de usar la resurrección plena que solo kirill la aprende en este grupo no no está pareciendo muy difícil lo más curioso es que sea quien y quien le rebote los repisos a 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 si ya veo es el escudo especular que refleja los juguros de al que los lance y si va a tocar vamos a usar debilitación para bajarle la defensa mientras y menos mal y necesitamos a ragnar creo que ya está poniendo serio ese carnicero no nos llaman carnicero por nada mira cuánto poder y si en cierta manera alena está cumpliendo su sueño de enfrentarse el deseo de enfrentarse a salvo el carnicero ya que antes en el casillo de endor no sea no sea no ha podido enfrentarse ya que salvo tenía mejores planes que enfrentarse a la salve una arena y si salvo también es culpable de la destrucción de la aldea y también de muchas cosas y si o te quito la cabeza la 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 Gracias.